Hola, ¿qué tal? Bueno, en la charla de hoy vamos a discutir, como bien dice el título de la filmina, hacer una revisión de la teoría de la paz democrática, entendiendo, a modo muy breve y de resumen, que la paz democrática es un clásico argumento propuesto, obviamente, por la tradición liberal, dentro de las teorías, dentro de las corrientes de las relaciones internacionales. Y esta teoría supone dos presupuestos fundamentales que les marco en la filmina. En primer lugar, sostiene que la teoría de la paz democrática se basa en la idea de que es posible limitar algunos aspectos negativos de la situación de anarquía del sistema internacional que pregonan los realistas, los clásicos. Es decir que, por el contrario, esas relaciones que se producen entre los distintos actores pueden caracterizarse por el establecimiento de alguna forma de cooperación e incluso de beneficio mutuo. En segundo lugar, hay otra línea dentro de la tradición de la paz democrática que sostiene que esta teoría pierde su sentido si no se le reconoce el hecho de que los estados tienen diferentes comportamientos dentro del sistema internacional y que, obviamente, el régimen político influye de manera sustancial en el comportamiento de los actores del Estado, ¿no? Aún prescindiendo de la posición de un Estado dentro de la estructura de sistema internacional, como sostiene Kenneth Walsh, ¿no? A ver, en particular, podemos decir que esta teoría sostiene que las democracias tienden a comportarse en materia de política exterior de manera tal que pueden alcanzar las condiciones de resolución de las crisis entre los estados sin la necesidad de tener que recurrir al uso de la fuerza, el hard power. Esa disposición debería ser causada por alguna clase de factores que están estrechamente vinculados con el régimen político democrático, ¿no? Y vamos a ver un poco, entonces, el significado de este término de paz democrática, ¿no? Y hay dos formas diferentes de considerar el fenómeno de la paz democrática. Hay un primer punto de vista que vamos a ir viendo, que se describe como diádico, y que presenta dos supuestos básicos fundamentales. En primer lugar, esa versión mantiene que los estados con un régimen democrático tienden, por lo general, a adoptar una conducta pacífica de relación con aquellos países que tienen el mismo tipo de régimen. Y, en segundo lugar, sostienen que los estados que tienen un sistema político democrático ejercen un comportamiento agresivo contra los estados que tienen un régimen político no democrático. Luego, dentro del término de paz democrática, la segunda de las formas, segundo punto de vista, se describe como monádico. Es decir, que se sostiene a partir de una hipótesis según las cuales las democracias son pacíficas en la política exterior, independientemente del carácter democrático o el carácter no democrático de los otros regímenes. Es decir, que la hipótesis sostiene que las democracias son pacíficas y que, como tales, van a entrar en guerra contra regímenes autoritarios solo en caso de ser atacados, primeramente, o solo en el caso de ser amenazados por estos regímenes autoritarios. A ver, hecha esta aclaración, nos metemos un poco de lleno en estas dos versiones, las versiones de la paz democrática, y la primera de ellas, que se sostiene como una versión monádica, cuyo principal exponente ha sido un trabajo particular que hace Ruhmell en 1983. Hay otros referentes también para tener en cuenta, pero sí nos puede servir un poco para analizar la hipótesis que sostiene esta versión. A ver, la primera hipótesis enuncia que los estados con un régimen político libertario, es el término que utilizan, tienden a no utilizar la violencia en las relaciones recíprocas. Hay una segunda hipótesis que plantea, que es mucho más controvertida, incluso fuertemente criticada, es que sostiene que cuanto mayor sea ese grado de libertarismo de un régimen político, menor va a ser el nivel de violencia expresado por esta hacia su interior y en relación, obviamente, con otros estados. Sustancialmente, Ruhmell sostiene una versión completamente pacífica de las democracias liberales, sosteniendo que ellas no son propensas a la violencia, es decir, que adoptan por una no violencia en las relaciones. Pero no solamente lo hacen entre sí, sino también con estados que cuentan con diferentes regímenes políticos. Es decir, que para un libertario, por ejemplo, la opinión pública, los grupos de intereses, suponen una fuerte resistencia a la posibilidad de ir a la guerra. Y por lo tanto, eso permitiría evitar los costos que implican términos de aumento, por ejemplo, de la presión fiscal o del reclutamiento para el servicio militar. Es decir, que los líderes democráticos, teniendo que tener en cuenta y con seria consideración las opiniones de la opinión pública, es decir, del electorado, tienden, por lo general, a adoptar una solución pacífica para evitar la escalada de la violencia que puede terminar conduciendo a un conflicto armado. Por el contrario, Ruhmell dice que en un gobierno autoritario o totalitario, el poder se concentra claramente en pocas manos y que mediante el control de todos los recursos coexistivos o el control de los medios de comunicación, lo que hacen estos gobernantes es manipular a la opinión pública y someten a los grupos de intereses. Es por ello que las democracias liberales son arrastradas a la guerra contra regímenes no democráticos como consecuencia, obviamente, de la agresión de estos últimos. A ver, hay muchos cuestionamientos hacia la investigación de Ruhmell que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Sí, lo que podemos decir es que la hipótesis de Ruhmell sobre la naturaleza no violenta de las democracias parece ser muy cuestionable fundamentalmente por su simplismo y por su determinismo para describir un fenómeno que es sumamente complejo, entendiendo siempre esa complejidad que tiene la conducta de la política exterior de un Estado. Por eso decimos que esa versión monádica que puso en relieve el funcionamiento de algunos mecanismos internos para las democracias no se verifica empíricamente la realidad. En contraposición, vamos a observar la segunda versión, la versión diádica, que ha sostenido la interpretación de la paz democrática como una paz separada y que parece ser mucho más útil para proporcionarnos una interpretación de cómo es y cómo se desarrolla en definitiva el comportamiento político en materia exterior de una democracia liberal. Y en este sentido nos trasladamos a una segunda versión, la segunda versión es la versión diádica, cuyo principal exponente, y obviamente que la más conocida es Doyle, que este analista, el autor, estaba más inspirado en su análisis, por lo menos en la teoría kantiana de la paz perpetua. Y es así que cómo va a ir apoyando esta hipótesis de que los Estados liberales no son pacíficos como tales, sino que lo son entre ellos, mientras que resultan agresivos contra los Estados no liberales. A ver, de hecho se centra en la idea de que las repúblicas establezcan progresivamente relaciones pacíficas entre sí. Y sin duda, si se quiere, este el núcleo central de la versión diádica de la paz democrática. La tesis que nos va a proponer Doyle encontró un fuerte consenso, sobre todo en un sector de la academia, formando o generando lo que se constituye como una nueva corriente de investigación dentro de la propia tradición de la investigación liberal, lo que se conoce por algunos autores como la neocantiana. Doyle también sostiene diversas hipótesis, particularmente tres. La primera de ellas sostiene que las democracias liberales tienden a no hacer la guerra entre ellas. La segunda que tienden a aliarse entre sí. Y por último, la tercera afirma que las democracias liberales son agresivas contra las no democracias. Más allá de los cuestionamientos que uno le podría hacer también a esta versión, sí lo que tenemos que destacar es que continúa habiendo una serie de casos ambiguos también en la investigación propia de Doyle, en la cual no parece fácil diferenciar con precisión el tipo de régimen político que pueda caracterizar a cada uno de los estados que se puedan analizar. Ahora bien, más allá de esto, definida y entendiendo la evidencia empírica que nos proponen ambas versiones, es necesario tener otra entrega, otra clase, en torno a tomar en consideración las posibles explicaciones y poder entender cómo funcionan, en definitiva, los distintos modelos de interpretación sobre el fenómeno de la paz democrática.